de posiciones sexuales las que mas se sepan una, dos, tres, cuatro, cinco las que mas se sepan es un depurante no mas te digo ah, no mas te parece celular una y una una sube y tu haces otra porque si tu eres como la mas cachondona no debes saber tu marido la contento tu no haces nada preparados con el tiempo listo una, dos, tres listo, una, dos venga, dos, cuatro sigue venga, dos 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 tres tres, cuatro y cada dos cuatro 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 se sigue cuatro cinco diez que van cinco que se hizo seis otra que van seis siete otra otra te están chocando lo que te daña eso me 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 d que eso ¡Vamos con los hombres!